¿No te ha pasado alguna vez que tras tener una conversación privada en la que mencionabas a una determinada marca o producto comercial, justamente después has recibido a través de internet una publicidad en la que aparecía ese mismo producto? Si no te ha ocurrido, seguramente habrás escuchado a alguien que sí le ha pasado. Y si no, seguramente en algún momento te habrás hecho esa pregunta que todos nos hacemos. ¿Nos escucha Google a través de nuestros dispositivos? Vivimos en la era de la información, en la sociedad del conocimiento y en las economías de los datos. Tras vivir una tercera revolución marcada por el salto de lo analógico a lo digital, la tendencia actual es la de monitorizar y analizar toda aquella fuente de datos que sea propensa a tener valor. Tiene sentido. Con la aparición de nuevos algoritmos de inteligencia artificial basados en el Deep Learning, tenemos las herramientas necesarias para poder analizar hasta el más mínimo patrón contenido en nuestros datos, y que pueda ser de valor para las empresas. En esta línea es normal, por tanto, que cada vez más empresas se sumen a invertir en este sector, buscando estrategias que les permitan extraer la mayor cantidad de datos de sus usuarios. Seguramente todos conozcamos la famosa frase que dice, si el producto gratis es que entonces tú eres el producto. Claro, con esta filosofía presente, el consumidor se encuentra cada vez más ante un conflicto de intereses. Porque la tecnología poco a poco se vuelve más ubicua, y la tendencia es que cada vez llenemos nuestra vida de más y más dispositivos inteligentes, que nos aporten cada vez más funcionalidades de las cuales nos volvemos más dependientes. Pero al mismo tiempo, esto lo hacemos sacrificando algo a lo que cada vez está montando un mayor valor. Nuestra privacidad. Por suerte, la sociedad cada vez es más consciente de esto, y cada vez son más las personas que se preguntan hasta qué punto las organizaciones se mantienen en el terreno de lo ético y lo legal a la hora de obtener información de sus usuarios. En este sentido, recientemente he escuchado con mayor frecuencia un caso que pone esto de manifiesto, y es la pregunta que queremos resolver hoy. ¿Nos escucha Google cuando tenemos conversaciones privadas? La estrategia tiene sentido. Porque al final Google no deja de ser una gran empresa de publicidad que intenta conectar tanto a anunciantes como a consumidores, haciendo uso de toda la información registrada de sus usuarios para así hacer marketing personalizado. Al mismo tiempo, Google provee el sistema operativo del 72% de los dispositivos móviles del mercado y cada vez suma más productos a su cartera, como altavoces inteligentes, portátiles o tablets. No solo eso, también cuentan con los algoritmos de inteligencia artificial más avanzados que van a ser necesarios para analizar toda esta cantidad ingente de datos. Entonces, siendo así y teniendo todos los recursos necesarios, ¿tiene sentido analizar las conversaciones privadas e intentar buscar aquellos elementos que sean interesantes para dar publicidad, verdad? Vale, vale, vale. A nivel comercial puede que tenga sentido, pero en serio, ¿de verdad tú te crees que Google va a tener todo el día el micrófono activado en todos tus dispositivos para escuchar tus conversaciones privadas? Pues sí. Como oyes, y bueno, como oye tu dispositivo móvil. Pero tu móvil, tu portátil, tu tablet y tu altavoz inteligente, todos te escuchan todo el rato. Pero es que esto tiene sentido realmente. Cada vez que tú te quieres comunicar con tu asistente virtual, tú tienes que lanzar una orden de comando, como por ejemplo, Hey Siri, Hola Cortana o OK Google. Tu dispositivo precisa estar constantemente con el micrófono activado para que así sus modelos de reconocimiento por voz puedan saber en qué momento tú has lanzado la orden de activación y luego escuchar el resto de instrucciones. Si el micrófono no estuviera activado siempre, ¿cómo podría el dispositivo escucharte de primeras? Bueno, vale. Sí, en ese caso sí tiene sentido que el micrófono siempre esté activo. Pero una cosa es que te esté escuchando y otra muy diferente es que esos audios se estén registrando, almacenando y analizando, ¿verdad? Pues eso es lo que está ocurriendo. Quizás de esto no todo el mundo sea consciente, pero por defecto tu dispositivo Android hace un registro y almacenamiento en la nube de todos los clips de audios en los que alguna vez a lo largo de tu vida has dicho OK Google. ¿No me crees? ¿Puedes comprobarlo? Si accedes a esta web de aquí podrás ver cómo se han ido almacenando todos los comandos de voz que tú le has dicho a tu asistente virtual mes tras mes y año tras año. Todos disponibles para escuchar. OK Google, ¿cómo puedes activar el comando de voz OK Google? Personalmente la primera vez que me encontré con esta página me impactó bastante al poder escuchar comandos de voz que había lanzado años atrás y que la mayoría ni recordaba. Y de poder recuperar momentos que habían quedado en el pasado con amigos de hace años y que han quedado atrapados en los servidores de Google. Además, si se dan cuenta, aquí podemos comprobar efectivamente cómo las grabaciones incluyen un pequeño trozo de audio del momento previo a decir la frase OK Google. OK Google, ¿cómo puedes activar el comando de voz OK Google? Demostrando esto que el micrófono sí registra incluso el audio previo a la orden de activación. Vale, sí es cierto que Google mantiene el micrófono abierto y que almacena aquellas conversaciones que tú tienes con tu asistente virtual. Pero esto realmente no quiere decir que Google esté analizando las 24 horas del día aquellas conversaciones que tú mantienes en privado para mejorar su sistema de publicidad. Creo que para responder a la pregunta que nos hemos planteado en este vídeo, lo primero que tendríamos que abordar es si Google realmente tiene la capacidad técnica para hacer este análisis. Y ahí ya nos estaríamos metiendo en el apartado más técnico de este asunto y el que se relaciona más con la temática de este canal. Porque como ya he dicho antes, analizar todas estas conversaciones a la búsqueda de publicidad que mostrarte no es una tarea sencilla y requiere hacer uso del machine learning, la inteligencia artificial, para resolver los diferentes desafíos que este problema plantea. Vamos a ver cuáles son. El principal problema a resolver es el propio reconocimiento por voz y su conversión a texto, y esto es una tarea que Google es capaz de solucionar con creces. Los modelos utilizados por Google son tan potentes que reconocen tubos y la transcriben a texto sin importar si estás cerca o lejos o en ambientes con poco o mucho ruido. Además, el ruido ambiental ya no es importante porque Google demostró recientemente cómo haciendo uso de la inteligencia artificial habían conseguido discriminar la voz de una persona del ruido de su entorno perfectamente. Pero claro, no solo sería reconocer la voz de una persona en un audio, sino que durante nuestro día a día tenemos conversaciones con varias personas diferentes, cuyas voces se entremezclan, solapan e interrumpen. Este problema también está muy estudiado y se conoce como el efecto de la fiesta de cóctel, y este es otro problema que Google ya ha resuelto siendo capaz de discriminar los diálogos de cada persona en una conversación de manera individual. Vale, parece que Google no tiene problema con esto, pero es que todavía no hemos resuelto todo el problema. Y es que una vez tenemos transcrita todas las conversaciones, lo siguiente que tendríamos que hacer sería entender su contenido, la semántica de las frases. Y claro, este es un problema más complicado. Esta tarea pertenece al área del procesamiento del lenguaje natural, y aunque se siguen produciendo avances año tras año, todavía no hemos alcanzado unos niveles aceptables que nos permitan entender el significado concreto de una frase. Y menos aún analizando la naturaleza desestructurada de una conversación de horas en las que han participado varias personas. Además, a este problema se le combina otro que es el análisis de sentimiento. Es decir, identificar cuál es la emoción asociada a una frase determinada. Alegría, rabia, tristeza, ironía... Porque claro, al final no es lo mismo decir Uy sí, qué bien, qué ganas de comer en un italiano. Que decir, uy sí, qué bien, qué ganas de comer en un italiano. ¿Te das cuenta? La información contenida en la entonación de una frase es clave para romper la ambigüedad de las palabras. Y también será clave a la hora de proponerte un anuncio personalizado. ¿Y consigue esto Google? Pues probablemente todavía no. Y no me entiendas mal, seguramente tengan los modelos más avanzados y a los mejores ingenieros en nómina trabajando en este problema. Pero aún así, podemos encontrar ejemplos donde vemos que todavía esto no lo tienen dominado. Podemos comprobar fallos a la hora de detectar la entonación en el habla en la misma herramienta que veíamos antes. Capaz de transcribir voz a texto, sí, pero incapaz de inferir por tu entonación los signos de puntuación. Otro ejemplo lo podemos encontrar en YouTube, donde solo hace falta ver cómo funciona el algoritmo cuando, por ejemplo, analiza vídeos de compañeros divulgadores de historia en los que se habla de la Segunda Guerra Mundial. Estos son filtrados como contenido con violencia al detectar en sus transcripciones de audio palabras como... Bueno, esta de aquí que no pienso decir. En estos casos, el audio se transcribe correctamente a texto, pero es en su análisis semántico donde el algoritmo de YouTube encuentra limitaciones que hacen que no pueda entender el contexto en el que surgen estas palabras. Claramente es en este eslabón en todo el proceso de análisis donde yo veo que Google tiene la mayor dificultad a la hora de encontrar aquellos elementos que puedan ser interesantes para un anuncio. Si Google no puede analizar la semántica de nuestras frases, en ningún momento podrá entender si nos estamos refiriendo a una marca de forma positiva o negativa, y por tanto no sabría qué publicidad nos tendría que enseñar. Este es, por tanto, un primer argumento que desde la perspectiva técnica refutaría esa idea de que Google espía nuestras conversaciones. Pero Carlos, a ver, si yo he visto en Internet un vídeo de un tipo que en inglés dice voy a comprar productos para perros y automáticamente le salen productos para perros. ¡Oh my God! Claro, porque realmente sería extraño pensar que este vídeo pueda ser un fake preparado y, bueno, porque realmente en Internet es raro encontrarse casos donde haya gente que quiera llamar la atención mediante la viralización de contenidos sobre fenómenos extraños, paranormales, conspiranoicos... Y que bueno, que además la gente tiene la capacidad crítica suficiente como para no viralizar contenidos y saber cuándo algo es verdad y cuándo algo es... ¡11 millones de views?! ¿En serio?! Eh... mirad, 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 jaja... El boli, el boli paranormal, mirad cómo se dobla... El boli paranormal... No funciona, ¿verdad? No, da igual. En cualquier caso, si esto fuera así, Google en Europa se estaría rigiendo bajo la nueva ley de protección de datos europea y en ese caso tendrían que hacer disponible toda aquella información que almacenen de sus usuarios. Claro, yo en ningún lugar he visto, por ejemplo, como pasa con los clips de las conversaciones con el asistente virtual, que ellos te den acceso a todas las conversaciones que tú tienes durante un día. Por tanto, de no hacerlo, esto sería ilegal. Pero claro, si estuvieran haciendo algo ilegal, sería extraño que pudiera demostrarse de una forma tan sencilla como hemos visto en el vídeo de los animales. ¿Verdad? Aún así, como es muy fácil hablar y no hacer, no he querido dejar este análisis incompleto y por tanto, he hecho el experimento. Durante los últimos días he estado realizando de forma repetida conversaciones en español y en inglés donde mostraba mi interés por comprar una serie de productos que había seleccionado al comienzo de la semana. Productos como un telescopio, un portadil de la marca Lenovo o, por ejemplo, productos para perros como hacía nuestro amigo del vídeo anterior. Al mismo tiempo, he ido registrando toda la publicidad que se me ha anunciado durante esta semana mientras navegaba tanto por YouTube como por Internet para así poder identificar si se producía algún cambio que fuera interesante. ¿Quieres saber los resultados? Son estos de aquí. Estos de aquí son los resultados de los anuncios que he recibido esta semana. Y como puede ver, se tratan de anuncios muy variados y que no coincidan con los... Pero, ¿qué cojones...? Sí, esto ocurrió. Uno de los productos que mencioné sí apareció en un anuncio a las horas de haberlo mencionado en una conversación. Y no solo el producto, sino incluso la misma marca que mencioné. Lenovo. ¿Significa esto que la teoría se confirma? Pues no realmente. Aquí lo único que se puede confirmar es lo idiota que fui yo al seleccionar este producto. Porque, oh sorpresa, un informático, una persona de mi perfil apasionado de la tecnología, no es extraño que se le anuncie un portátil. ¿Y la marca, Lenovo? Bueno, es la misma marca del portátil que yo tenía antes de tener este de aquí. Es decir, al final me están ofreciendo un producto del cual Google tiene que saber que efectivamente me interesa. Pero igualmente, vale, lo damos por bueno, tanto para Google. ¿Significa esto algo? De los tres productos, solo nos ha anunciado uno. Eso significa que, bueno, todavía quedan dos productos para los cuales Google no ha activado su extraño mecanismo. Y no solo eso. Para dar este experimento por bueno, no solo seleccioné tres productos que usaría para hablar delante del móvil, sino que también elegí otros tres productos que en ningún momento mencioné delante del dispositivo y que me servirían como grupo de control en este experimento. Y fíjate que en este caso, también tenemos anuncios de esta lista que sí han salido como publicidad, como por ejemplo el coche. Aunque esto en ningún caso significativo de nada por el poco volumen de datos que estamos tratando en este experimento, lo que empezamos a observar es la tendencia natural de lo que ocurriría si la hipótesis que estamos barajando, es decir, que Google nos espía, fuera errónea. Es decir, que si se te pasara un producto por la cabeza, pues la probabilidad de que aparezca un anuncio de ese producto debería ser la misma, tanto si lo hablas al dispositivo móvil como si no. Además, si nos fijamos, podemos ver que la variedad de anuncios que Google me muestra es tan amplia en el tipo de producto que en muchos casos me sorprende ver que el perfil de cliente que tiene creado para mí sea tan malo, sobre todo teniendo en cuenta la cantidad de información mía que deben de tener. En serio, perfumes, tiendas de ropas, condones, o incluso muebles cultivados. Tanto el análisis técnico que hemos hecho antes como el experimento que acabo de mostrar ahora parece que no apoyan la idea de que Google nos espíe, al menos no de la manera en la que nosotros creemos. Y sin embargo, parece que hay mucha gente dispuesta a creer en esta idea. ¿Por qué? Hace una semana realizó una encuesta en Twitter en la que participaron más de mil personas en la que el 60% de ellas aseguraron que sí creían que Google te escuchaba a través del móvil. Creo que uno de los motivos por los que este mito está tan extendido es porque se ha mezclado con casos reales que sí son conocidos donde se realizaban escuchas no autorizadas a través de los dispositivos móviles, casos que tenían como protagonistas a organizaciones gubernamentales o aplicaciones de terceros que simplemente abusaban de los privilegios concedidos por los usuarios. Esto además se combina con que nosotros como personas somos máquinas de encontrar patrones, incluso en aquellos casos donde no los hay. Esto se conoce como pareidolia y el caso más común es el de encontrar patrones visuales que nos recuerden a caras incluso cuando realmente no lo son. En este caso queremos ver un patrón, una relación causal, entretener una conversación y recibir un anuncio. El problema es que para establecer esa relación causal dejamos de lado todos aquellos casos, aquellas conversaciones, para las que nunca recibimos ninguna publicidad. Un error en el razonamiento lógico conocido como el sesgo del superviviente. Además, ¿cómo estás tan seguro que la relación causal es que esa conversación ha generado ese anuncio? A lo mejor la relación causal es al revés. A lo mejor durante la pasada semana tuviste ese anuncio de forma repetida porque ese producto estaba en campaña y eso ha desembocado en que tú hables de ese producto en esta conversación, lo cual no sería extraño que después de esta conversación volvieras a ver ese mismo anuncio. O a lo mejor el uso que le hayas podido dar a determinados productos de Google como su buscador o YouTube le haya dado las pistas suficientes para saber cuál es el interés tuyo por un determinado producto. Interés que va a acabar desembocando posiblemente en un anuncio de publicidad tanto si tú has tenido esa conversación como si no la has tenido. Como ves, las causas pueden ser múltiples y seguramente muchos de ustedes todo esto ya lo sabían y otros muchos seguramente les habré convencido durante este vídeo. Seguramente habrá algunos que todavía sigan apegados a la idea original de que Google te espía y que tenga argumentos para rebatir todos los argumentos que he mostrado en este vídeo. Si tus argumentos no se parecen a ninguno de los que están apareciendo ahora en pantalla pues te invito a dejarlo abajo en comentarios para así iniciar un debate que pueda ser interesante y sobre todo sano. Si te ha gustado este análisis recuerda compartirlo en redes sociales con todos tus contactos a ver si con suerte estas navidades no tienes que discutir de este tema con tu cuñado y si te ha gustado este vídeo por el canal pues te recomiendo suscribirte para todo lo que pueda venir y también darle a like a ver si entre todos llegamos al trillón de likes en menos de un siglo. Bueno, algo así. En cualquier caso nos vemos con más inteligencia artificial en el próximo vídeo. Vale, ya ha terminado el vídeo Ok, Google vídeo terminado Vale, muy bien en breve recibirás tu recompensa ¿Qué? No Google ¿Qué? No ¡No! ¡No! ¡No!